Ustedes, 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 ustedes Muy bacana, nos hemos sentido muy apoyados, los aeróbicos muy chéveres, nos hemos pasado bien Yo me siento muy contento y así como dice la gente, excelente porque nunca había venido Inderba a estos barrios y está llegando y siempre ha ido a buscarlo y siempre me han dado la mano y la solución de que esto salga adelante Darle gracias a Inderba por el apoyo que nos están dando a nosotros y a los niños y pues no, contento